Y que onda gente sean bienvenidos a este nuevo video para el canal, el dia de hoy les traigo nada mas y nada menos que la guia definitiva de la netherite A continuacion les dejo las marcas de tiempo a las distintas secciones del video, por si quieren ver alguna parte en especifico o si quieres verlo completo, acompáñame en esta aventura Que es la netherite La netherite es un material cuya durabilidad es mayor que la del diamante, haciendolo el mejor material de herramientas y armaduras del juego Ademas, es un material muy escaso, que solo puede ser obtenido en el nether a partir de la version 1.16 Y ahora, como encontrarla? Vamos a una parte realmente importante, como encontrarla? Para hacer uso de la netherite como tal, debemos primero encontrar un mineral llamado escombros ancestrales Hay que recordar que los escombros ancestrales pueden ser extraidos únicamente con un pico de diamante o netherite Si se mina con cualquier otra herramienta, no nos dejará ningún material Los escombros ancestrales se generan en el nether en forma de vetas Se pueden generar hasta 2 escombros por chunk con un máximo normal de 5 Aunque es posible que se pueda llegar a encontrar hasta 11 por chunk La netherite se genera desde el nivel 8 al 119 Viendo la tasa de generación de los escombros ancestrales, la capa 15 es la que tiene en promedio más generación de este preciado mineral El bioma del nether más conveniente para encontrar la netherite son los desiertos del nether Los cuales son las zonas que todos conocemos que están cubiertas únicamente por netherrack Después de ver esto, ahora continuemos con cuáles son las técnicas más eficientes para minar netherite Las dos técnicas más eficientes para conseguir netherite son las siguientes Número 1 Usar camas Para esta técnica únicamente necesitamos tener la suficiente lana y madera para crear camas en el nether Con esto, aprovechar la mecánica del juego que hace que al momento de intentar dormir en el nether, la cama explote Bajaremos a la capa 15 en el nether y usaremos un truco que consiste en colocar un bloque detrás de la cama que explotaremos Luego daremos clic en ella y como veremos el daño de la explosión será reducido bastante Por lo que no habrá peligro de morir Como consejo recomiendo mucho el uso de pociones de resistencia al fuego Ya que al explotar las camas dejaremos un rastro de fuego y hay probabilidad de que aparezca lava Por lo que con la poción nos mantendremos a salvo Como consejo final, es más conveniente usar una granja de ovejas para conseguir la lana de una manera más fácil Transportar el material en una caja de chulker y en el nether crear las camas para ahorrar espacio Número 2 Usar TNT El siguiente método es similar al anterior Su único inconveniente es que puede ser un poco más caro, pero nos da una mayor eficiencia Para esto, simplemente haremos lo mismo que la técnica anterior Con las mismas recomendaciones sobre la capa 15 y pociones de resistencia al fuego Haremos un túnel largo y colocaremos dinamita con 3 bloques de distancia entre ellos Después de esto, simplemente debemos encenderlo Colocar un bloque para reducir el daño hacia nosotros y hacernos hacia atrás para más seguridad Este método es más costoso por la cantidad de pólvora que se debe conseguir Así que muy probablemente se necesite una granja de pólvora Con esto, simplemente buscaremos donde están los escombros ancestrales y estaremos listos para el siguiente paso Ahora, ¿Cómo se utiliza? Debemos fundir los escombros ancestrales para conseguir fragmentos de netherite Para crear un lingote de netherite necesitaremos 4 fragmentos de netherite y 4 lingotes de oro Los uniremos en la mesa de crafteo y listo, tenemos nuestro lingote de netherite Los lingotes de netherite sirven para crear armaduras y herramientas de netherite A partir de objetos de diamante y mediante el uso de una mesa de herrería Solo se requiere un lingote para mejorar un objeto Ningún objeto hecho de netherite, así como los escombros ancestrales Puede ser destruido en la lava o el fuego Entre los crafteos que podemos hacer con la netherite se encuentran todas las herramientas de diamante Entre ellas el pico, la pala, espada, asada, hacha Además de eso, también obviamente podemos crear las armaduras Casco, peto, pantalones y botas Otro crafteo que se puede crear con la netherite es la magnetita La cual se consigue con 8 ladrillos de piedras encelados y un lingote de netherite en medio Dándonos como resultado la magnetita Los encantamientos y valores anteriores que tenía el objeto se conservarán Añadiendo otros como durabilidad y puntos de resistencia al empuje en el caso de las armaduras Características especiales Las herramientas, armas y armaduras de netherite son los únicos en el juego que no pueden arder en la lava o en el fuego Estos son los únicos objetos que flotan en la lava Se supone que la textura de los escombros ancestrales parece placas de metal prensada Los escombros ancestrales son en realidad lo que queda de la actividad minera de los piglins Que extrajeron todas las menas de netherita originales A pesar de tener la misma resistencia a explosiones que la obsidiana Se pueden mover los escombros ancestrales con pistones Así que bueno, esta sería toda la información más relevante acerca de la netherite Quise resumir toda la información y dejarlo lo más compacto posible Para que ustedes puedan digerir la información muchísimo más rápido Aquí hay datos y referencias gráficas que les pueden ayudar a ustedes para lograr comprender cómo funciona más este mineral Yo sé que muchos de ustedes aún no están acostumbrados al uso de este mineral Debido a que se añadió en un tiempo reciente A pesar de que actualmente estamos en la versión 1.19 La versión 1.16 no tiene una gran lejanía de tiempo con la versión actual Espero que con este video hayan logrado encontrar la información sustancial que necesitaban Desde que vimos qué es la netherite, cómo encontrarla, cuáles son las técnicas más eficientes para minar la netherite Y cómo se utiliza este mineral Además de alguna que otra característica especial que puedes aprender y comentarla a tus amigos Las cuales son bastante interesantes y te pueden ayudar a tener un poco más de conocimiento en el juego En el caso de que te interese una descripción más detallada sobre cómo utilizar las técnicas para minar netherite Tengo un video especificado solamente en eso Además de eso también tengo un video sobre cómo hacer una granja de creepers Esta granja te puede servir por si estás interesado en utilizar la técnica de la dinamita Así que espero de todo corazón que este video te haya servido Si es así recuerda suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales Soy SR Mike y nos vemos hasta la próxima Adiós Ahora los dejo con los saludos Si quieres un saludo recuerda dejarlo en los comentarios y aparecerá en este final del video Muchas gracias por todo, adiós